Llegado para quedarse, vamos calentando motores, algo sabroso que dice Caballero, caballero, hay que razonar Vámonos Rindis Se llama Toitico Se llama el berrinde y eviten problemas Caballero, princesita lea Dale, memos, la mente de la noche La Sandy, la Sandy, la Sandy Échale, compadre, Bocaluz Venga, Armandito Cabi y sus nenas Caballero, caballero Joel de Asturias Dale, mi niño Me llamo Toitico Y acaba la bronca Y acaba el berrinche Y eviten problemas Caballero, ya terminó Uno, dos y tres Pónganme un merengue Pónganme el supermerengue otra vez Gracias, cero Y toda la familia Roseli Y es en la bronca 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 Yo no me llamo Me llamo Toitico Y es en la bronca Y es en la bronca Y es en la bronca En Oriente guapo Más guapo es Toitico Eviten la bronca Eviten la bronca Eviten problemas Eviten la bronca Eviten la bronca Venga el saludo para el ruso Donde quiera que esté De parte de Andito Big El chistoso Y Torcha la banda Dale bebé Y es en la bronca Eviten problemas Chica caribe La chica Salsabrosita Dale mi niña Para el paco de sonido Vámonos Armando Lucero Allá en Nueva York Eviten problemas Luisito Rey Venga con procesador Para Luisito Rey Y aguanten su perdente Otras cosas Dale Caballero Ya terminó Dale Toitico Vámonos Sale mi niño Dale Eviten la bronca Dale Eviten problemas Vamos Yo no creo un guapo Me llamo Toitico Dos ciegos, dos ciegos, dos ciegos Es que bonita chamarra bebé Eviten problemas Eviten problemas Eviten problemas En Oriente guapo Venga para toda la gente De Jesús Carranza Te pido En Nelson Vea Y Tocha la banda Otro cachito para el amante de la noche Eviten problemas Dale 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 Vivo Corjito la voz Caballero La Sandy La Sandy La Sandy Los primos de la salsa Caballero 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 ¿Qué pasó mi negro? Ya terminó Ya vengas a chambear Señores ya vándelo a trabajar Ya trajeron el pastel Mis niños Vamos Ahí va Gracias, brother Julio de Tepalcapa Y el Junior Sandy Wow, Sandy Oh, my God Qué bonito recuerdo, Sandy Dale Toda la gente En la presenza La Triple H Eviten la blanca Caballero Eviten la blanca Jugo Bocinas Y toda la salsa de hoy Eviten la blanca Eviten la blanca El Panther y la güerita ¿Dónde anda mi niña? Arriba La joven Marianita Qué bonita chamarra Mi niña El ando El ruso ¿Cómo dice? Échale mi negro Ya que la vaina Sabroso René Salsas Chicadengue Asalupita Échale memo Caballero Ya terminó Medio metro Oh, my God Sale, bebé El Boronas Hasta Tisayuca Siempre otra cosa Eviten problemas Yo nunca era un guapo Me llamo Toitico Eviten la bronca Eviten la bronca Eviten la bronca En Oriente Venga para el churri Y toda la banda De San Juan de Aragón La banda del Peñón De los Baños En Negromompa Necesivamente para Vive y el Oso Ángel Pura banda De el segundo Puro y Zapasanza Eviten la bronca Eviten problemas Yasmín Presita Pago San Juan La raza Siempre la calidad Cinco estrellas Eviten la bronca Eviten problemas Para Blanca y el rey Santa María Nativitas Sale René Salsas Venga El zurdo El georgio El gando Pura Martín Salsera Ellos son como Don Peter Otra cosa Eviten problemas Sabroso El Casper Quique Oscar Venga para Gorazgo Donde quiera que esté Eviten problemas Toda la familia Ruiz Barrio de Coltongo Sí señor Eviten la bronca Que bello Dale coitico Vemos la amante De la noche Eviten problemas Sinalizando Hasta la chica Espere Eviten la bronca Eviten problemas